La canción que está en el disco de la mandrábora, la cantaba Alberto Pérez. Claro que yo pensaba también que era de Alberto Pérez, hasta que cuando ya empezamos a hacer la versión y tal, pues claro, le digo a Drog, le digo, oye, mirad, la autoría, la editorial y tal, y me sale Cray, y yo, no puede ser, no voy a escribir Cray esto. Y era así, claro, y era de Cray. Es una canción perfecta. Sí, quizás es la letra más sensata que he escuchado en el disco. No, siempre no va a ser, seguro. Vamos a cambiar la otra pregunta. Lo que son las referencias, me imagino que tengo 48 años y sí que es verdad que a lo mejor tengo o hemos tenido una escuela de estas bandas que empezaron a cantar rock and roll. Digamos que se cantaba en castellano de una forma diferente de lo que se hace en Estados Unidos, ¿no? O sea, no era copiar, sino que había... Me refiero a bandas como Cucharada, Leño, desde luego, Topo, Asfalto, Guadalquivir, Bloques, o sea, había millones de bandas que también ponían especial atención en las letras, ¿no? Y yo descubro el rock and roll americano, ¿no? O sea, me engancho a Elvis o a Little Richard o a todo eso. Pero es verdad que cuando descubro a Leño y a Cucharada, pues de repente se me cambia la cabeza porque me doy cuenta de que lo más chulo es, aparte de tocar la guitarra, tener una banda de rock, que es como un sueño increíble. Increíble. Pero que lo más apasionante de todo era escribir letras. Y eso, pues lo descubro con ciertas bandas que empiezan, que luego se dan en llamar el rock urbano y que, pues podríamos hablar de un montón de ellas, ¿no? Incluso, pues podríamos dar referencias como Robert, ¿no? Robert es muy duro, tal, así que, o sea, que son quizá los últimos. Marea, ¿no? Parece que no hay relevo, a lo mejor ahora mismo, de ese tipo de bandas, pero no tengo influencias, creo, escribiendo literarias. Yo creo que es musicales. De todas esas bandas que empezaron a cantar en castellano. Y entonces, como se entendía lo que decían, pues había que preocuparse en saber escribirlo. Algo así. Y pues es como... O sea, es lo que merece la pena al final, ¿no? De todas esas cosas. De Carta a la Música, o sea, si cuando yo empecé, me hubieran dicho... Yo recuerdo que con 15 años conocía a uno que conocía a Rosendo. Y eso no es la polla. Y estuve toda la noche con él. Y era porque conocía a uno que conocía a Rosendo, ¿sabes? Y entonces, ya, pues todo esto que dices, pues es como demasiado, un traje de noche ya demasiado espectacular para mí, ¿sabes? Entonces, no solamente es tocar con ellos, sino que ellos me llaman porque hay una amistad. O sea, de poder tocar, que está genial. Porque había... En el caso de Rosendo, la verdad que es... También con Mclam, les conozco hace muchos años y fue un concierto increíble en el Brice, ¿no? Por toda la gente que reunieron y tal. Pero es verdad que en el caso de Rosendo, hostias. Es que yo me dedico a esto por culpa de él. Entonces, sí, ¿verdad? Y había colaborado un montón con Platero y tú. Habíamos hecho cosas con Rosendo, con Fitor Fittipaldi, hice una versión de él. Mientras tanto. Mientras tanto. Tú me canta él, además. Tú tocas y él canta. Claro, y encima yo le jodo la canción y viene él y la canta. ¿Sabes? Que era alucinante. Luego, con Rodrigo, con el chaval de él, también he colaborado. Y ya estar el otro día en la venta, pues... Pues increíble. O sea, todo eso que te cuentas, pues son, al final, es lo que tiene valor. Ya. Es que lo tienes más claro que yo. Yo voy huyendo, pero no sé de qué. O sea... Sí que... Estoy contigo. Hay canciones que pueden ser... Hay un par de canciones que podrían ser un poco más lateriles, ¿no? Digamos. Pero de verdad que no hay... O sea, cuando la gente me dice, eres continuista, ¿sabes? O sea, suena domingo de siempre. Yo les tengo que dar la razón. Porque jamás pienso en... En quitar lo que he hecho e inventarme otra cosa nueva. Solo me preocupa hacer canciones. En ese sentido, ahora sí que teníamos claro... Y también porque ha salido así. Porque yo me juntaba con Raya a tocar las canciones y sonaban muy sencillas. Entonces, nos pareció bien mantenerlo, ¿sabes? A lo mejor es que a veces las cosas no son tan pensadas como suelen parecer. Es verdad que yo quería simplificar las cosas. Quería que sonase muy sencillo. Entonces es complicado, de verdad. Pero no todo desemboca donde uno cree, ¿sabes? A veces hay que dejar también llevarse... Yo tengo la canción o la idea, se la presento a Carlos y dejamos que crezca en algún sentido. Te doy la razón. En este disco, ese sentido ha sido hacia la sencillez, ¿no? Incluso... Pues hay un par de canciones que incluso a mí me recuerdan a mi entero, quizá, ¿no? Es decir que ese es... es el... es una frase que hay en una canción que tiene más frases, ¿no? Y entonces... ni siquiera he puesto el título yo. Porque yo lo quería llamar Pájaro Dissecado, o sea, al disco. Sí, pero me tengo que escapar. Pues uno nunca sabe, realmente no lo sé, ¿hacia dónde huyes? Pues bueno, uno quiere estar mejor, ¿no? O sea, uno quiere estar mejor. No digo ser... Ser mejor o estar mejor. Tú no prefieres sentirte bien cuando te levantas y pensar que todo funciona a tu alrededor. Pues eso es. La putada que para eso... Para poder evolucionar, para poder... Tener valor cuando te hace falta, para tener esas cosas, pues... Te tienes que llevar a ti mismo, ¿sabes? Si pudieses cambiar... Y mejorar, porque ya no eres tú, sería más fácil, pero... Todos estamos oyendo un poquito. Eso... Lo que pasa es que yo canto y lo digo, tú no. Pues... sí, pero... Muy leño, muy leño. No, no, pero a ver, lo digo sinceramente. O sea, yo... porque tampoco sé... Yo tampoco sé por qué me gusta Rosendo. Tampoco sé por qué me gusta Rory Galaguer o por qué me gusta el Duke Robillard. O por qué me gustan muchas bandas que me gustan. Porque no es la mejor canción. Porque no es el mejor guitarrista ni el mejor cantante. Porque realmente no es muy guapo. Porque... ¿Sabes? Como no sé por qué me gusta a mí la música que yo escucho... ¿Cómo quieres que explique por qué lo gusto yo a los demás? Creo que hay algo que no se puede definir que hace que un tío te cae bien, te conecta, tiene como unas coordenadas, una vena, te comparte contigo... Tú te lo crees... Tú caes bien. Hombre, debe ser. Que se caiese mal. Yo creo que sí. No, a mí sí. La música y la política salen perdiendo la música. Y es verdad que siempre sale perdiendo la música. Yo siempre trato de evitar canciones de corte social o político porque me arrepiento de ellas echando... O sea, me canso de ellas. No... ¿Sabes? Como que... Sí tienes el impulso de... De escribirlas porque, oye... Es verdad que... Hay demasiada rabia ya. Pero... Que la verdad que me he dado cuenta que todo me he pensado que no me voy a juntar la política y la música. Y... En este caso, en este disco sí es verdad. No podía dejarlo. O sea, es que ya... O sea, esta vez ha sido Adre. No sé si es que me he hecho viejo y ya me duele todo más. Porque antes es verdad que sucedía algo y yo me iba de mambo y se me olvidaba. Y... Un poco así. Y ahora, en cambio, pues... ¿Sabes? Veo a Añaki López en la sexta. El rojo vivo, la hostia. Cuando no salgo de casa me como toda la mierda esa. Y... Y reviento, ¿no? Hoy, por ejemplo, que estoy de promo no he visto al rojo vivo ni... Que me encanta, ¿eh? Me gusta un montón. Pero que es verdad que me... Ostia, que me entra una mala hostia. Que... Que no he podido dejar de escribir... Una canción. Entre diez. Eh... Que sonara un poco más... A denuncia. Luego he querido compensar y he metido a crime. Y luego la segunda, ¿no? Antes... No, pero bueno. Que lo acabe que está bien. ¿No? Que si tú crees que una banda es acojonante... Y... Y lo piensas de verdad. Musicalmente. Y luego encima... Pues desconoces a ellos. Y... Piensas que puedes irte de gira porque irse de gira también... Es otra labor. Aparte de musical, ¿no? Hay que convivir, hay que... Pues bueno. Me parece estupendo. Que tengan la oportunidad. Eh... Una banda como los cigarros. Indudablemente, si no vienen conmigo. Van a hacer muchas cosas porque tienen el calento necesario. Y los huevos. Porque no dejan de tocar furgoneta y... Y rock and roll. Esos... Esos... Les puedes preguntar lo del sexo. Eso sí. Pero... Digo yo, digo eso. O sea, no... No es una obligación llevar un grupo contigo, pero... Joder, no está mal, ¿no? Eh... Nos dedicamos a esto y cuando hay una banda que suena bien y encima te llevas bien con ellos... Pues bienvenido sean. O sea, no soy desde luego el padrino de los cigarros. No, no, no. Si lo que me refiero es... Bueno, a veces uno no sabe por qué no funcionan las bandas. El... El rock and roll está lleno de... Talentos fallidos, ¿no? De intentos que no han funcionado. Porque... Tener una banda de rock... Pues es... No solo se trata de... De tocar bien. O de hacer canciones. Es hacer equipo. Es... ¿No? Es... Ser cuatro tipos que se comprenden, que se apoyan. Es... Sortear... Pues mierda, ¿no? Porque es verdad que... Mira, cuando alguien... A un chaval así que te viene... Un consejo fito. ¡Moder! Que pesado. Pues... No, porque no valen, ¿verdad? O sea... Y entonces... A mí solo se me ocurre decirle a todo el mundo... Eh... No lo dejes. O sea... Todo el mundo te va a animar... A dejarlo. O sea... Es difícil... Que alguien te diga. El rock and roll en España. Eso es un negocio, colega. Eso es de puta madre. Eso... Bueno... Pues cóprate una furgoneta ahora mismo... Que la... Que la vas a... Que la vas a sacar... Nadie dice eso. ¿Sabes? O sea... Todo el mundo dice el rock and roll. A mí también. A todos. Está loco. O sea... Vas a dejar tu trabajo... En nuestro caso era una mierda de trabajo... Pero lo dejamos... Por... Coger una furgoneta e ir a tocar con un bocadillo de lomo... Con un make... Con un chat... Porque al final del principio... El rock and roll pues costa dinero. No te pagan por tocar. Y... No tiene nada que ver el estilo. El rock and roll. O el... No es lo más... Desde luego... Lo más comercial del mundo. ¿No? Pero... ¿Tú no crees que una canción de los cigarros... Se puede... Asemejar a un gran éxito de tequila? Por ejemplo. Sí. O sea... Las tendencias musicales cambian... En cuanto viene un tipo que es un crack... Y lo cambia todo. ¿No? O sea... No se escucha blues en la radio... Hasta que viene un tipo que lo interpreta un poco diferente... ¿No? Garimur, ¿no? Y hace... Y todo el mundo... ¿Qué es eso? ¿Sabes? Y... Incluso... O sea... Nadie sabe por qué... A veces mola o no mola el rock and roll... Pues... Depende de los artistas. Te viene un crack... Y te hace una canción que a todo el mundo le engancha... Y eso... Lleva a los demás... A querer escuchar rock and roll, ¿no? Tres... A la vez... No... Que sentimos una canción que se busque...